Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Señores, regálenme su like para este video para que esta información se haga viral o se haga tendencia, pero con la ayuda de ustedes llegaremos a que se nos haga viral el video, pero colabórenos con su manito arriba, si no estás suscrito a este canal te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación Ahora bien pueblo salvadoreño, antes que todo, guerra contra las pandillas, también combate otras formas de violencia Las autoridades advierten que no permitirán ningún tipo de violencia que atente contra la integridad de la vida de los salvadoreños El ministro de Defensa, René Merino Menroy, aseguró que el plan de seguridad gubernamental que permitió la captura de 76,630 pandilleros, también es efectivo para combatir a otras formas violentas que no tienen, o otras formas de violencia que no tienen nada que ver con los grupos terroristas como la intolerancia y la violencia pasional por citar algunos ejemplos Los homicidios que se ven presentados no son originales por las pandillas, sino que son homicidios que se dan por violencia social cuestiones pasionales, intolerancia de gente que sale a tomar y pierden el control expuso al ministro Merino Menroy en la entrevista a Canal 10 El funcionario también agregó que el trabajo que desarrolla el Gabinete de Seguridad no solo se suscribe a las pandillas, pues al desaparecer estos grupos podrían surgir otras formas de violencia La denuncia ciudadana a través de las redes sociales ha permitido que las autoridades actúen o actuaran de manera efectiva para dar con el paradero de los criminales tal como sucedió con Kevin Adonai Romero Zavala, alias El Zorro del grupo criminal de la MS-13, arrestado por exigir dinero de extorsión a comerciantes Al respecto, el jefe Castrense comentó que los mareros no renuncian a su naturaleza delincuencial Vimos en redes sociales un pandillero que estaba pidiendo renta en un negocio Ellos ven que no están jugando y que es verdad que estamos haciendo y se atreven todavía a cometer delitos, por lo que llevan su ADN Ese ha sido para seguir actuando como tales ¿Cómo vamos a dejar a la población desprotegida? ¿Cómo vamos a dejar las medidas de este trabajo? Dijo el señor Merino Monroy Bueno, se refiere que la oposición está en contra del régimen de sección y en contra del plan control territorial y donde dicen los arenados que se sienten feos ver a los policías Lo que van a ver acá también es algo que les quiero comentar Acá ustedes, pueblos salvadoreños Miran, déjenme hacer un poquito esto más grande para acá Para que ustedes vean, miren Permítanme, denme un segundito Voy a hacerlo esto por acá Ok, acá miren Walter Alexis Salazar Calles, alias la rata terrorista de la MS Llegó a un bar a pedir una cerveza Y cuando recibió, y cuando la recibió, reveló Reveló sus verdaderas intenciones Era exigir extorsión Sin embargo, los dueños del lugar negaron Negaron a entregar el dinero Y dijeron que lo denunciarían de inmediato Y aquí pueden ver ustedes Mira, aquí Mira, mira Este es tu Eres Tu Eño Somos aleños Aleños Para saber ¿Y qué pasa? ¿Una zapatucha? ¿Está bien? Los homeboys Los homeboys Los homeboys ahorita andan saliendo Usted no sabe que es que es Que es más Que es un prejuicio Por eso ustedes Ahí pudieron ver ustedes Hablando de la mara De los homeboys Y ahí está Fue capturado rápidamente A estos pícaros que todavía quieren andar delinquiendo Miren Rápidamente Ahora Tenemos más capturas también acá José Candido Palmera Orellana Fue capturado Por la división de antinarcóticos En el Cantón El Niño A San Miguel Tras incautuales Dos barriles Plásticos Diez paquetes De ya saben ustedes De sustancias ilícitas Aquí está el maestro Miren Ahí está En el barril Con plástico De plástico Llevaba estas sustancias Miren Ahí pueden ver ustedes Incluso Creo que la fuerza armada Tiene el momento Cuando estaba contando Miren Miren Ahí está Ahí creo que es Cuando estaban Escarbando Y ahí tenía los barriles Miren 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 Ahí está Ahí está sacando los barriles Miren Miren donde está Tenían Esto se pela Se los voy a poner Otra vez Para que vean Miren Miren Ahí están Escarbando En el suelo Tenían enterrados Los barriles Con sustancias ilícitas Ahí están Los señores De la fuerza armada Escarbando Hasta llegar Al momento Y miren Miren Ahí está Uno Dos Y ahí va Ahí van a abrir No es el chavo del ocho El que va a salir Tarán Sorpresa Ahí están Las bolsas Que tenía el maestro Miren Dos barriles Escondidos Para que no lo vieran Ahí tenía el maestro Vaya Entonces el señor Aquí se la va a comer Doblada Verdad Como ustedes pueden ver acá Ahí está Estas son las fotos Lo que le encontraron Al maestro Y este es el viejito Este es el maestro Que andaba de pícaro También tenemos Más captura Acá La policía nacional civil También Ha registrado Otras capturas Verdad De personas Por ejemplo Este es Capturaron A José Mauricio Chávez Linares Por el delito De violación Mal nacido Tocando a los niños Miren Ahí está Ya lo capturaron También tenemos Acá A Walter Daniel Mena Rodríguez Que es un reconocido Delincuente De San Marco Que mantenía Punto de asalto Miren Ahí está Ya capturaron A este pícaro Que tenía Unos puntos De asalto Miren Ahí está Walter Daniel Y aquí Gustavo Villatoro También colocó Y dijo Déjenme le voy a dar Más zoom Para que usted Para que usted Pueda ver Lo que yo estoy Leyendo Ahí dice Mire Continuamos Extrayendo Remanentes De estructuras Terroristas Sepan Que todos Pagarán Ante la justicia Por los delitos Cometidos Gracias a la Inteligencia Inteligencia Investigación De la PNC Con coordinación Con la fiscalía Hemos ejecutado Operación Litoral En ¿Dónde dice? Gracias Litoral En Sosonate Que ha dejado Resultado La captura De siete miembros De la estructura De la MS Y ahí pueden ver Ustedes Los capturados Miren Ahí está Bajo el plan Nominado Litoral Vaya Ahí está Como está diciendo El señor Gustavo Villatoro También aquí Tengo otras Que me encontré Es que han habido Varias capturas Por los salvadores Miren Aquí tenemos A otro Donde en Aguachapán Capturan a Nelson Margarito Méndez Quien tras una discusión Lesionó con corvo A su cebra Una mujer De 83 años Mira Este es Envergüenza Como se va a defender Se va a defender Una señora De 83 años Tenemos a este Que en Aguilar Capturaron a Kevin Vladimir Guardado Quien intentó Fugarse Al ver la presencia Policial En la zona Pero fue En vano Mira Aquí está Kevin Eh Kevin Vladimir Guardado Ahí pueden ver Ustedes Iba Huyendo Pero lo agarraron De la lengua Continuamos Con las demás Eh Con las demás Capturas En este día Vamos a ver Creo bueno Esa es Creo que por el momento Esa es Ahora bien Vamos a la almendra Del asunto Pues Fíjense de que Marcelo Larín Eh Se le ha pasado Quise En un tweet Que él subió En donde Lo hacen Una forma sarcástica Para engañar A la gente Él colocó esto Me encontré Como 10 salvadoreños Que viven Acá En Terifí Y todos Me felicitaron Y abrazaron Por apoyar a Bukele En el combate A la corrupción Que tengan Buen día Pues Sobre este tweet Le han comentado Acá Le han puesto Por casualidad Encontraste a tu primo Y le han colocado esto Que le han puesto Aquí Miren Miren lo que le han puesto Este tweet Líder de la pandilla De las malditas letras Capturados En la USA Y puesto En detención En la cárcel De Lucas Country Salió Ser primo De Marcelo Larín Un youtubero salvadoreño Residente en Suecia El fiscal Considera Pedir la pena Ya saben De que De darle la nuca Para Larín A finales De este mes Y ahí Han puesto Esto Miren Ahí han puesto Que es Primo de Alfredo De Marcelo Larín Perdón De Marcelo Larín Y Varias veces Le han puesto esto Miren por aquí Está otra vez Miren Dice Muy pronto Viene por vos Cuando tu primo Diga todo Aquí están diciendo Que este es Primo De Marcelo Larín Verdad Aquí No sé La verdad Yo solo le pongo Lo que le están poniendo De que Le encontraron Un primo Así que Ahí diga A usted Que piensa Sobre esto Que le han ido A poner Al trip Y no lo ha borrado El Marcelo Larín No lo ha borrado No lo ha borrado Este es El que han capturado En Estados Unidos Y que van a pedir La pena De darle en la nuca Verdad Así que Ahí se las dejo Por El Salvador ¿Qué piensa? ¿Será familiar o no? Bueno Ahí está Ahora bien Entre otros casos También vamos a poner Algunas declaraciones Del botija Ya saliendo De otro punto Volviendo al punto De las elecciones En nuestro querido País El Salvador Sigue llorando Arena Miren Ya van a ver Muy buenos días A todos Gracias Bien raro Nosotros Al final Nos estamos dando cuenta Por Creo que Los mismos El mismo partido De Nuevas Ideas O el PSN Porque a todo esto El tribunal No tiene divulgación Una improvisación más Por parte del tribunal Seguimos viendo Irregularidades En las mesas Ayer el magistrado Orellana decía Que había que contar El padrón de firmas Pero aquí al que se le antoja Lo cuenta Y al que no No Entonces seguimos viendo Irregularidades Esta elección ya está manchada Ya sabemos Lo que ha pasado El tribunal ha sido Cómplice del oficialismo Pues Saquen lo que quieran sacar Ya van a ver Si decían Una En aquella conferencia Que dos iban a ser Para la oposición Y 58 Al oficialismo Les apuesto Que ahí va uno De la oposición Del PSN De la oposición Entre comillas Y el otro va a aparecer Allá en San Miguel Pero independientemente No importa Aquí el tribunal Ha sido cómplice Nosotros estamos acá Para denunciar Las irregularidades No por otra cosa Vamos a seguir denunciando Vamos a seguir Siéndoles incómodos A todos estos tipos Del oficialismo Y vamos a seguir Luchando por la democracia En El Salvador ¿Usted cree que No sé si llevaron Ustedes el conteo También como partido El día de las elecciones Que podrían lograr Obtener algún diputado Como partido Todos nosotros De acuerdo a nuestros conteos Si podíamos Si íbamos a sacar Más de un diputado Pues Pero de nada sirve Si aquí estamos viendo Cómo renovaron Las papeletas Al parecer Bien planchaditas Sin manchas Y aquellas marcadas Todavía está Con plumón Ya van a aparecer A salir algunas Con bic O con lápiz Marcadas Esto ha sido De verdad Terrible Por parte del tribunal Cómo se ha prestado Este tipo de juego Por parte del oficialismo De repente Aún falta San Salvador La libertad Tiene Francia Que sacan un diputado Yo como les digo Yo sé que hemos ganado Diputados en San Salvador En La Libertad En Sonzonate En La Paz En Usulután En varios departamentos Pero claro Con papeletas nuevas Ahí gana cualquiera Sin vigilancia De partidos Ahí gana cualquiera Es lo que estamos Viendo ahorita Bueno De acuerdo a la magistrada Presidenta Ya dijo que todo Había salido excelente El 4 de febrero Y aquí estamos Gracias a Jesús Bueno Este señor Este botija Que ya consigue Que ya Ya encontró Ya encontró al hijo Perdido Al ñoño Del FMLN Ahora solo le toca Reírse Hacerse el pasmado Hacerse el víctima Allá anda queriendo Darle paz A la población De que De que ellos Él dice que en sus Que sus Que sus En sus datos Ellos han alcanzado Más diputados Pero Más diputados De que Bueno Por si usted no sabe Y no ha visto Los en vivo Le cuento Que de arena Esta señora Que se llama Silvia Ostorga Tenía 12 años De ser diputada De la asamblea Ahora ya quedó Fuera Ya quedó Fuera Y quedó Fuera la chupito Esta también Esta No le dieron Los votos Quedaron Fuera Pero esta Botija Quiere que Apura ley El tribunal Venga Y le dé votos Si así Como ellos Le dieron La espalda Al pueblo Salvadoreño Pues así De fácil El pueblo Les ha dado La espalda También Que vaya a llorar No me Que deje Estar de llorar Me esté arruinado Que solo para eso Sirve Para andar dando Lástima O para querer Engañar a la población Diciendo que es Culpa de 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 los magistrados Que es culpa Del otro Que es culpa De aquel Ya saben Ustedes Esta bola De arruinado Que para eso Son buenos Vaya Veamos Terminamos de escuchar Lo que dice El sin oficio Miren Ya van a ver A esas improvisaciones Gracias a ese fracaso Que tuvieron En el sistema De transmisión Entonces Yo creo que Los magistrados Están queriendo ver Cómo se limpian Sus nombres Pero aquí Los únicos Culpables Han sido La presidenta La magistrada Presidenta El magistrado Welman El magistrado Orellana El magistrado Rubén El magistrado Marlon Y que aún Siguen sin dar la cara Hemos pedido Cuántas veces Una reunión Para que nos aclaren Que nos aclaren A nosotros Qué reglas Vamos a seguir Porque todos los días Cambian reglas No hay uniformidad En las mesas Así es que Que den la cara Que tengan la valentía Así como nosotros Dimos la valentía Dimos la cara Ante los salvadoreños Ellos deberían De darle la cara No solo a los partidos A todos los salvadoreños Ahora El mismo equipo Tecnológico Que se utilizó Para el 4 de febrero Se va a utilizar El 3 de marzo Y se adhirieron Fallas en ese momento Qué validez O qué esperanza Tienen en el próximo En el próximo Comiso Pero es que Lo arreglen Pero tenían su oportunidad De redimirse Al menos los magistrados Y no lo han hecho Se han escondido Esos son los magistrados Que tenemos Ahí vemos Que no es un tribunal Supremo Es un tribunal sumiso Que solo está recibiendo Ordenes por parte Del oficialismo Lo mismo Lo mismo que ha sido Todo este proceso Improvisación Un fracaso Un fraude Cómo es posible Que el tribunal No tenga Primera vez En los tantos Estrutinios Que yo tengo En mi vida Que el tribunal No tiene ni siquiera Un punto de red Para ir subiendo Los resultados El tribunal Solo recibe Ordenes De parte del oficialismo Va publicando Lo que el oficialismo Le dice Ahí hay otra prueba más De que ellos no divulgan Le divulgan Por ello Parte Prácticamente Lo que hemos venido Denunciando Que el tribunal Que el tribunal Ha sido tomado Por parte del partido Nuevas Ideas Y que están tomando Decisiones En base a favorecer Al partido Nuevas Ideas Carlos Carlos Hace dos días ¿Cuántos resultados Aún no nos hemos reunido Aún no nos hemos reunido Seguimos esperando El día La fecha Para la reunión Pero Estamos Yo creo que ellos Están conscientes De todo el fraude Que se ha hecho En este proceso electoral Vaya Siguen hablando De fraude Porque no tienen Otras cosas Que decir Siguen hablando De fraude Porque Los números A ellos no le dan Los números Para ellos Están quemados Fíjense que Eso que dice Carlos Este señor Carlos Saez De que el tribunal Solo sube Solo recibe Ordenes del oficialismo ¿Qué pasaría Si los magistrados Le ponen una demanda Por difamación Y que Y que los tribunales Le comprueben Que este Botija Les comprueben Que ellos reciben Orden del oficialismo Si ese tribunal Que ustedes miran allá Lo puso Arena Y el FMLN No lo ha puesto Ni Nuevas Ideas Ni el presidente Bukele El tribunal Supremo Electoral Actual Fue puesto Por Arena Y el FMLN Y entonces ¿De qué están hablando? Solo porque No obedecieron Lo que ellos decían O simplemente Porque Los números No les favorecen Y no quieren Aceptar la realidad O no quieren Aceptar La arrastrada Y la talayada Que les dio El pueblo salvadoreño Bola de arruinados Pero bueno Ya tenemos A dos diputadas De arena Fuera Que es La señora Silvia Osterga Osterga Algo así se llama Y La Rosa Romero Veamos algunas declaraciones Que dio también El señor William O Guillermo Huelva El panorama Es de optimismo Estamos avanzando Esta semana Esperamos terminar El principal incidente Fue el que ocurrió El 4 de febrero ¿Por qué dejaron abandonadas Las juntas receptoras de voto? Si no las hubieran dejado abandonadas A estas acturas Ya tendríamos Un escrutinio De esto Un escrutinio final Pero A lo hecho Pecho Dice el dicho Así que Hay que sacar el trabajo Que nos han comentado Y hay que cumplir Con Satisfacer La voluntad Del elector Ya ves A lo hecho Pecho Dijo el Dejaron abandonadas Las juntas De receptores de voto Y ahora andan llorando Los arruinados Sin oficio De arena No aceptan La talellada La arrastrada Que el pueblo Salvadoreño Les ha dado Pues ni modo Que sigan llorando Que sigan llorando Porque de la talellada No se van a librar También los quiero invitar Pueblos salvadoreños A que Se suscriban A mi segundo canal La Neta SB Todos los días Hacemos en vivo Hoy hicimos Uno Dos hemos hecho Donde El primero se titula Arrasaron Con Oriente Aumentan A 19 diputados Nuevas ideas Y El otro en vivo Es Recibieron las noticias Tragaron Por eso La Claudia Ortiz Y la Ana Belloso Si usted quiere informarse En esos en vivo Váyase a mi segundo canal La Neta SB Ahí los espero Es de gratis Y es de Choto Debajo de este video Les dejaré El enlace De mi segundo canal Y No se les olvide Regalarme su like Salud Lulo